En este vídeo te voy a enseñar a cómo usar el nuevo constructor de Vilderoll, el Zitta. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo Jorge Rodolfo Esteche, fundador de Digital Brain, Cerebros Digitales. Si se preguntan por la carapela, este vídeo lo filmé durante la semana de mayo en Argentina. Yo soy bastante patriótico en ese aspecto, así que nada más que por eso. Es una pequeña banderita argentina, acá, si viene argentino, a morir. Bueno, nada más, es una aclaración, medio que no tenía nada que ver, nada que ver con nada, pero no importa. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca del nuevo constructor que nos tiene Vilderoll, que es el Cheetah, el Cheetah Drag and Drop. Este cuando a mí me avisaron, pues yo estoy muy acostumbrado a utilizar el constructor del anterior, el Pixel Perfect. Muy, 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 muy acostumbrado y si sos como yo, la verdad que la siguiente noticia no te va a caer muy bien, que digamos. Así que agarrate de donde puedas, de abajo de las cachas si es posible. Pero el Pixel Perfect está destinado a abandonar las filas de Vilderoll próximamente. Bueno, si yo sé, no te gusta, la verdad que yo también pienso lo mismo, estaba tan bien, pero bueno, más que nada, por eso pensé en hacer esta review, porque el Cheetah ahora se encuentra en modo beta, justamente para que lo probemos los usuarios de Vilderoll y veamos las nuevas funciones que nos trae y las nuevas ventajas, podría así decirlo, que nos trae este constructor. La verdad que yo antes de iniciar estaba muy, muy escéptico, no me gustaba para nada la idea de cambiar de constructor porque soy una persona que se acostumbra al 100% a las, ¿cómo es? A las metodologías, a las formas que vengo usando siempre y esto me cayó como un balde de agua fría cuando me dijeron, mira Jorjito, el Pixel Perfect no va más, va a desaparecer. Empezá a acostumbrarte ahora porque después, chao. Bueno, ahora sí, vale la aclaratoria, no se va a poder crear más páginas web con el Pixel Perfect como en el video que les dejo acá arriba que usé yo, que hice yo, les mostré cómo crear una BritPage, acá arriba pueden ver cómo yo creo una BritPage con el Pixel Perfect, no lo van a poder crear más, ¿sí? Pero sí van a poder editar las páginas que ya tengan creadas, o sea, no van a perder el trabajo ya hecho, simplemente no van a poder crear páginas nuevas. Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial para que el Pixel Perfect sea retirado y el Cheetah sea completamente instalado, pero yo recomendaría 100% que se empiece a practicar y a usar porque es para mí totalmente diferente a lo que sería el Pixel Perfect, ¿sí? No quiero hablar más sobre el tema, no tengo más nada que decir, mejor dicho, así que primero vamos como siempre con el tutorial acerca de cómo crearte una cuenta gratis con Builderall, ¿sí? En caso de que seas nuevo o nueva en el canal o en caso de que todavía no tengas una cuenta en Builderall, ahora vas a ver un pequeño tuto acerca de cómo puedes crearte una cuenta gratis con Builderall y de esa manera practicar lo que vas a ver a continuación. Muy bien, ahora, antes de iniciar, primero les voy a mostrar cómo pueden crearse una cuenta totalmente gratuita con Builderall para que de esa manera puedan practicar, ya que creo yo es la forma más eficiente de aprender, ¿sí? Se van a ir hasta la parte de abajo de este video y van a buscar este enlace que dice Prueba gratis la plataforma aquí, ¿sí? Van a hacer clic derecho, van a poner Abrir enlace en una nueva pestaña y se les va a aparecer esta página que van a ver ahora, ¿sí? Como pueden ver, acá dice Prueba lo gratis por 14 días, así que vamos a proceder justamente a crearnos una cuenta gratuita y para la misma no se preocupen que no nos va a pedir ni una tarjeta de crédito ni nada por el estilo, ¿sí? Vamos a crearnos la cuenta. Tenemos que poner nuestro nombre, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Correspondiente a mi fanatismo sobre el chavo del 8, la cual es Carlos Villagran.2019, ¿sí? Los que conocen el chavo del 8 saben qué personaje es. Y voy a poner una contraseña. Lo importante es que la contraseña sea con números y letras, ¿sí? No se fallece mayúscula o minúscula, ¿sí? Pero para que esté segura. Una vez que hicimos eso, vamos a hacer clic acá donde dice Acepto los términos y condiciones y le damos a Registro. Traten de no olvidarse el correo y la contraseña. Les suplico que pongan un correo que realmente les sirva a ustedes, ¿sí? Y una contraseña que vayan a recordar. Yo ahora en este caso leí no guardar justamente porque yo ya tengo mi cuenta de Builderol y esto es únicamente a modo prueba para ustedes, ¿sí? Vamos a esperar a que se termine de cargar. Esta prueba les dura 14 días, ¿sí? Va a dar 14 días para utilizarla. Como ven, ya entramos a la página principal, ¿sí? Acá tenemos que seleccionar nuestro país. En mi caso va a ser argentino. Ustedes pueden seleccionar el que quieren. En caso de que no deseen seleccionar al momento, simplemente hacen clic afuera y de esa manera después lo van a poder colocar desde el sector de cuenta que está un poco más arriba. Lo que sí yo les recomendaría es que coloquen al menos un país de habla hispana justamente para que todas las herramientas y las otras cosas les salgan en español. Yo, porque estoy en la Argentina, voy a colocar Argentina. Si vos estás en Chile, Colombia o donde sea que estés, seleccionar tu país o seleccionar alguno que sea de idioma latino para que de esa manera ya te aparezca todas las herramientas configuradas en nuestro idioma, ¿sí? Voy a seleccionar Argentina. Y como ven, ya Builderol nos envió directamente a la parte de bienvenida. Desde esta parte que pueden observar arriba a la izquierda, ¿sí? Acá. Ustedes pueden actualizar el plan cuando quieran. Como saben, Builderol tiene cinco planes. El gratuito, ¿sí? Con el cual por lo menos van a poder crear su bridge page o su página puente, ¿sí? Y una página de aterrizaje. No con todas las cosas que una página de aterrizaje debería tener, pero sí una medianamente precaria para tener a la gente en el lugar que ustedes desean. Pero lo más importante que una bridge page, sí lo van a poder construir con el plan free. Como pueden apreciar acá, les pueden dar clic a actualizar y les va a enviar directamente a los diferentes planes. Está el free, el builder, el marketer, el premium, el essential y el premium. El premium es el más completo del uso yo por lo menos, ¿sí? Ven, acá ya tienen los planes. El que pueden elegir. El builder, el de 19 dólares, el marketer, el essential y el premium. Si quieren ver qué contiene cada plan, abajo hay un videito donde yo explico la diferencia entre cada plan y cuál por lo menos es el que deberían tener al menos. Que yo siempre recomiendo, por lo menos para los que recién empiezan, es este, el plan marketer, ya que nos permite hacer muchísimas cosas muy buenas, ¿sí? Pero eso no es la intención de este video, así que eso ya saben, abajo van a poder encontrar lo que necesitan para eso. Así que vamos a volver a la página anterior. Muy bien, ya estamos nuevamente en la página inicial de Builderall con nuestra prueba gratuita de 14 días. Ya saben que pueden actualizarlo desde acá, ¿sí? Y acá tienen un video de bienvenida donde ya se les empieza a explicar un poco acerca de las herramientas que tiene y demás cuestiones que también lo pueden mirar. En vez de estar buscando mi video, pueden mirar este, también no hay problema, ¿sí? Pero nosotros ahora vamos a ir directamente al nuevo sistema. Vamos a ir a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Recuerden que la prueba gratuita de 14 días les da todas las herramientas que contiene el plan Prim. O sea, tienen las 37 herramientas, si mal no lo cual son 37, que ofrece Builderall, las tiene todas, ¿sí? Acá ya estamos, por ejemplo, en lo que sería nuestro dashboard o nuestro lugar de donde podemos sacar las herramientas, ¿sí? Lo mejor es poner añadir todo y con eso ya estaríamos listos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a continuar con el resto de la explicación. Vamos allá. Bueno, gente, una vez que ya estemos en nuestra oficina virtual de Builderall, como siempre, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra herramienta. Esta vez lo vamos a hacer acá desde la parte de aplicaciones. No porque haya ningún tipo de problema seleccionándola desde acá, sino que hay que buscar mucho y la verdad que no tengo muchas ganas de buscar. Es más fácil entrar por acá, ¿sí? Como pueden ver, acá tenemos la parte de los constructores. ¿Por qué se me fue? Este es el Cheetah Drag and Drop Website, que es el que vamos a probar y a utilizar en el día de hoy, ¿sí? Para construir una página web promocional para Builderall. La idea es tratar de imitar medianamente esta, que habíamos hecho con el constructor de sitios Drag and Drop, pero con el Pixel Perfect, perdón. Me confundí, me confundí. Pero quizás mejorándola un poquito más. O sea, esta es la que hicimos con el Pixel Perfect. Si mal no lo recuerdan, la habíamos hecho, nos había tomado un buen tiempo, ¿sí? Más que nada por la parte de acomodar para celular y tablet y esas cosas. Con el Cheetah, por lo que yo estuve probando, pues ya estuve haciendo un testeo, se acomoda solo y en automático para celular y para tablet. Así que, bueno, como ven ahí, esa especie de puma ahí que encierra una especie de cosa azul significa que este es mucho más rápido. No solamente como constructor, sino que también a la hora de cargar la página, cuando otra persona la vaya a ver o vaya a entrar, es mucho más rápido, cargue mucho más rápido la página, ¿sí? Así que, bueno, vamos a iniciar con este tutorial para crear una nueva página web. Tenemos que venirnos a esta parte de acá, que dice publicados y crear nuevos sitios o no publicados, crear nuevos sitios, es lo mismo. Yo prefiero entrar desde acá. Lo único que va a hacer esto es que cada vez que guardemos, nos va a preguntar si queremos publicar. Y este, cada vez que guardemos, simplemente lo va a guardar. Esa es la única diferencia. No hay mucha historia. Así que vamos a entrar desde acá y le vamos a poner un título. Vamos a poner Builderall o vamos a poner Herramientas. igual que la otra de Marketing. Más de 37 herramientas de Marketing reunidas en una sola plataforma. Y acá podemos elegir estas tres opciones. Podemos poner una plantilla en blanco, que es la que yo voy a utilizar ahora justamente para mostrarles a ustedes cómo funciona. Seleccionar una plantilla. Esto es igual al antiguo constructor, solo que tiene un poco más de plantillas para utilizar. O seleccionar un template inteligente que se va a ir adaptando a lo que nosotros vayamos construyendo o necesitando. Por ejemplo, vamos a seleccionar una plantilla. Vamos a poner Seleccionar plantilla. y acá nos aparecen los tipos de plantillas que tenemos. Las nuevas, funnel de nicho, de negocios, sitios rápidos, algo rapidito que quieran hacer para un doctor, para alguna otra persona. App de Funnels. Esto se ve ahora en blanco así, no porque haya un problema con el constructor, es simplemente mi internet, que no es muy bueno. Ustedes saben, yo no tengo un internet super mega banda ancha y eso es lo que me gusta de Builderall, que sin importar que sea medianamente básico el internet, se puede trabajar igual. Así que bueno, esto lo vamos a dejar. A ver, niche funnels. Estos son los embudos. Vamos a ir a todo, de vuelta. Y acá tenemos todo. Área de miembros, translator, de abogados, de coaching, de todo. Bueno, vamos a cancelar esto, vamos a regresar y vamos a poner la plantilla en blanco. Podríamos seleccionar el template para mostrarles también cómo funciona y ahí podemos crear el grupo y empezar a acomodarlo a lo que sería nuestro gusto. Pero tampoco lo vamos a hacer. Vamos a crear el sitio directamente como lo habíamos puesto. Herramienta de marketing herramientas de marketing digital. Perfecto. Más de 37 herramientas de marketing digital en una sola plataforma. Y pongo siempre más porque la verdad que nunca es exacto. Ahora, ahora, ahora Builderall tiene 37. Pero mañana te saco una herramienta nueva y ya la página te queda desactualizada. Así que conviene más ponerle más. Vamos a elegir la plantilla en blanco y automáticamente se nos crea. Al igual que la anterior, esto queda todo en inglés. O sea, yo me pongo a trabajar acá y va a estar todo en inglés. Ahora, ¿qué hay que hacer para solucionar ese tema? Una vez que se nos creó, vamos a ir de vuelta al inicio del Cheetah, que es acá, Builderall Cheetah. Y acá ya vamos a tener nuestra herramienta. Esto es lo que yo estaba haciendo hoy para probar. Me fascinó. Y vamos a volver acá a la página que estamos creando nosotros, que es esta. En vez de darle a editar sitio, vamos a hacer clic en los tres puntitos de acá y vamos a ir a configuraciones. Y acá en configuraciones vamos a seleccionar las herramientas. El separador de título, esto no lo creemos porque no lo necesitamos. Esto también está bien. Language of Waitmark Open URL. No sé qué significará, pero vamos a darle en español. Este también vamos a habilitar el CRM. Y listo. La configuración de SEO, esto es para ponerlo después. Ahora no lo voy a usar. Y esto es para colocar los scripts. La verdad que no tiene mucha complejidad, digamos. Está muy bueno. Y bueno, con eso que les mostré ya se soluciona lo que sería la parte del idioma de la página. Así que, a ver, ¿qué dice acá? Recargar el idioma. Vamos a darle a guardar directamente. Ya está. ¿Sí? ¿Ven cómo se carga rapidísimo? ¿Soxas? Rapidísimo. Se carga y se guarda. Así que, bueno, ahora vamos a entrar directamente a trabajar. Para eso volvemos a seleccionar el Chita Beta que dice ahí. Encima está en beta. Todavía ni siquiera está full. O sea, esto es para que vayan viendo lo que se nos viene. Ni siquiera, esto ya se puede utilizar, pero todavía le faltan agregar cosas. Le faltan muchas cositas que solucionar y que mejorar, digamos. A mí la verdad me encantó, pero bueno, siguen probando y siguen haciendo cosas. Como vemos acá tenemos una barra de herramientas bastante buena que es el Website Overview. Este nos va a permitir a nosotros más que nada manejarnos con lo que sería la visión de nuestra página, cómo se ve nuestra página, la configuración del sitio, elementos globales, podemos agregarle pop-ups, header, que son los encabezados, footer, los pie de página. Podemos configurar el GDPR acá, colocarle un super checkout para vender, usar un sitemap desde acá, todo. Todo lo podemos hacer desde acá. Y acá, como ven, acá nos crea una página. Lo que tiene de bueno que yo encontré novedoso en este creador es que ahora podemos crear un área restringida desde acá. ¿Se acuerdan que teníamos que venir acá a inicio, crear nueva página? Era un quilombo y a veces salía más, a veces salía bien, igual. Pero ahora lo podemos hacer todo desde acá. Así que eso es lo que yo lo veo, por lo menos lo considero muy bueno. Vamos a ver las configuraciones acá adentro de esto. Tenemos el nombre, página de inicio, sí, home. Vamos a cambiarle en vez de página de inicio, perdón, ahí, mía, mala, mía. En vez de home que diga herramienta, no, vamos a dejarle home. Inicio, vamos a poner, inicio, ahí está. Dirección URL, también inicio, inicio, y el título, sí, le voy a cambiar, le voy a poner plataforma, uy, qué mal que escribo, plataforma de marketing digital. digital. Conoce la mejor y más completa, esto sirve mucho para lo que sería el SEO, plataforma de marketing digital del mundo. reúne más de 37 herramientas que todo emprendedor digital debería poseer. Ahí está, listo. Vamos a corregir los errores. listo. Ya de integración, le puedo meter los tags, todo, ya está. Esto de los header y los footer todavía no lo puedo configurar porque yo no le coloqué nada, o sea, está en blanco esto, ¿sí? Si hubiésemos elegido una plantilla, lo configuramos de acá, pero esto está en blanco. Guardamos eso, ahí tenemos la configuración del SEO y más. Y ahora vamos a entrar recién a editar la página, ¿sí? Vamos a ver qué nos espera en este super mega editor del Cheetah que está ahora en beta y próximamente será el único editor, ¿sí? Muy bien, ya se cargó el Cheetah, ¿sí? Ya se cargó el Cheetah. Acá siempre te va a aparecer un globito de sugerencias, ¿sí? Ahora no, porque yo ya lo usé, ¿sí? Como ven, es totalmente diferente a lo que es el constructor común que tenía la barra de herramientas acá y que había que darle cose, que había regla, que había este, que había aquello. Acá la regla la podemos colocar así, ¿sí? Como ven, eso está en español, eso está en español, ¿sí? Y lo bueno que tiene es que nos va diciendo ya en qué punto nos estamos pasando de la raya, digamos, de lo que sería el encuadre de una computadora normal. Así que eso está muy bueno. Desde acá podemos agregar más páginas si queremos, agregamos más páginas. No es necesario entrar por acá, inicio, configuración, ad page y todo ese quilombo. Directamente acá, tocamos acá, sale otra página, al toque, ¿sí? Y las vamos a seguir buscando y encontrando acá, en este cosito acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es medianamente imitar o mejorar esta página, ¿sí? Para que quede un poquito, para ser un poquito más profesional con el chita y vamos a arrancar, ¿sí? La sección de herramientas las tenemos todo de este lado en esta flechita, ¿sí? Si tocamos esta flechita se nos va a abrir la sección de herramientas. Acá como pueden ver tenés la opción de agregar, configuraciones, páginas y personal. Para agregar tenés dos opciones siempre. Los elementos que son los textos, acordeones, elementos animados, menú grandes, cajas, botones, formularios de contacto. Esto me encantó porque están los formularios de contacto normales, ¿sí? Para agregarlos, estos son las restas de suelta. Como ven, ahí está la flechita. Yo hago clic y me lo llevo donde quiero, ¿sí? Ahora no porque esto está todo en blanco, acá no hay nada. Tengo que poner primero un encabezado, poner un banner, o si no, no se puede. Y tenemos los formularios de email marketing, ¿sí? También, directo, para que la gente ponga el correo y nos mande directamente lo que quiere para tomarle el correo. Después tenemos el GetResponse, que es para poner el correo, el nombre, someter a una campaña de BillingBoss. El E-Frame, imágenes, si queremos agregar imágenes, también en 3D. Y esta es la novedad que ahora ya nos da en orientación las imágenes, si son imágenes horizontales, verticales, o si son imágenes que las vamos a expandir a nivel de que queramos, ¿sí? Eso también está muy bueno. Las líneas, líneas divisorias para colocar. Y esto es genial porque este es el Magic Form, es el formulario mágico para crearse una cuenta gratis en Builderall, si mal no recuerdo. Ya está configurado de esa manera. Acá si le queremos agregar los diferentes tipos de menú que hay, ¿sí? Después tenemos este menú Dryping, que es medianamente lo mismo, solo que es un poquito más elegante, digamos. Después tenemos el Rotation Banner, que son banners rotativos. Ya están todos configurados, están todos creados, simplemente es clic y movemos, clic y movemos y ya está. Esta parte a mí la verdad no me convenció, que es el Social Bars, porque ya no te deja más agregar YouTube, ¿sí? No te deja agregar otra red social, te limita a estas y las puedes sacar y poner, por lo menos por ahora. Así que sería algo para mejorar, gente de Builderall, si hay alguien de Builderall viendo este video o lo ven en algún momento, que se pueda agregar y quitar redes sociales como antes, que se pueda agregar YouTube, que se pueda agregar la red social que uno quiera y no limitar no solamente a estas cuatro que están acá. Yo si bien tengo Instagram, Twitter y Facebook, LinkedIn también tengo, por ahí no quiero poner LinkedIn, quedo con estas tres, si quiero poner mi canal de YouTube, no puedo ponerlo. Ahí ya no me gustó. Después los temporizadores, videos, y ven videos de YouTube, desde Vimeo, Wisticia, Videlo, lo que quieran, lo pueden colocar acá. y esta es la otra novedad que también pueden agregar directamente desde acá seminarios web. Pueden hacer un seminario web completo desde acá, configurar el streaming de Facebook o de YouTube, donde quieran, lo ponen en la página y listo, directamente. Eso por parte de los elementos, ¿sí? También hay muchas otras cosas, elementos animados, por ejemplo, para las barras de carga y esas cosas como, hay muchas cosas que colocar y muchas cosas que faltan, pero este es bueno empezar a usarlo ahora para empezar a adaptarse mediadamente. Bueno, por el otro lado tenemos la parte de los paneles, que es acá donde vamos a encontrar paneles en blanco, primer panel, segundo panel, lo que quieran, va a estar acá. Estos son paneles que ya pueden ir colocando, que ya están configurados y que simplemente hay que cambiar lo que dice el texto. Nada más. Esa es la parte sencilla. Después tienen otro tipo de paneles, ¿sí? Hay diferentes tipos de paneles, banners comerciales, también hay, ¿sí? Para los que tengan algún tipo de diseño especial o de comida o algo en particular que tengan ese tipo de clientes, clientes con restaurantes o demás cuestiones, banners con llamados a la acción, de decirle, ¡eh, cómprame! Cosas así. De contenido, de contacto, banners de pagos, se puede agregar un banner de pagos derecho desde acá. Está muy bueno eso porque ya está todo configurado. Simplemente cambiar la foto y lo que dice ahí y el resto ya está todo configurado. Eso es lo bueno. De contacto, también, ¿sí? Contactame, a tal lado, acá estoy. ¿Sí? Eso está muy bueno. De preguntas, características, pie de página, embudos y encabezados, ¿sí? Lo primero que voy a agregar yo, estas son páginas legales. Todo lo que ustedes quieran agregarle al banner está política de privacidad, términos de la condición, términos y condiciones, todo, todo, todo está, eso está perfecto, ¿sí? Vamos a empezar agregando un encabezado. Por ejemplo, voy a agregar un encabezado, vamos a usar, no sé, digamos, este que está acá, ¿sí? Ya me va a agregar con el menú incluso, arriba, como pueden apreciar acá, hasta el menú me lo agrega. Y ven ahí, esto que está acá, es la línea donde me dice que flaco hasta acá llega porque si no, te vas a pasar y vas a tener problemas, ¿sí? Lo bueno que lo podemos editar, no hace falta hacer como antes, clic derecho acá, clic derecho allá y todo ese simbolaje. Simplemente hacemos clic en editar y se nos va a abrir acá al costado de la barra, ¿sí? Podemos elegir el tamaño, máximo, mínimo, color, todo lo podemos cambiar y seleccionar desde acá. En general colors, vamos a cambiar el color y esto es para generarle si queremos o no un colorcito interno, ¿sí? Yo prefiero venir acá a general colors y ponerle un gradient, por ejemplo, y ahí selecciono los dos colores. Vamos a seleccionar en este caso un azul. Vamos a ver ahí, un azulcito. Ahí puede ser. Perfecto. y acá le voy a seleccionar un negro para que quede mejor, para mí por lo menos. Y la imagen la voy a borrar directamente, ¿sí? Ahí quedó. A mí me gusta más así, está más serio. Este menú lo voy a hacer volar porque la verdad que no me gusta. ¿Ven? Ahí está la línea. Me está avisando, si te pasa esta línea, se va a ver muy mal. Así que dejarla ahí. Este menú simplemente lo voy a borrar. ¿Está bien? Sí. Listo. Ya me felicito otra vez, buen trabajo, sos un crack, bla, bla, bla. ¿Sí? No me acuerdo, algunos te suelen venir con una propaganda de inicio de sesión acá, pero bueno, este gracias a Dios no fue el caso. Vamos a seguir trabajando, vamos a agregar un panel ahora para un panel blanco para que vean cómo se coloca, se agrega, ¿sí? Acá ya tenemos lo que sería nuestro panel, nuestro banner, ¿sí? Y vamos a empezar a cargarle, vamos a cargar una imagen de fondo, vamos a empezar cambiando este texto que está acá. Primero vamos a colocarle una imagen de fondo, que eso lo hacemos otra vez como siempre desde esta súper barrita mega cómoda que nos dejaron acá. Vamos a darle a editar elemento que es el lapicito y ahí se nos abre todo esto acá. Tenemos tamaño, como ven esto entró derecho a configuraciones, seleccione el panel y se viene a configuración. Tamaño, tamaño mínimo, general color, ¿sí? Y ahí entramos y le damos cambiar imagen directamente. Se va a cargar el selector de imágenes, ¿sí? Este está bueno, este lo quise poner en mi página, la verdad que no quedó muy bien porque la imagen es muy chica, pero bueno, vamos a subir, vamos a subir una imagen, directamente la voy a subir, como que no la tengo directamente acá. Eso le vamos a dar acá donde dice seleccionar archivo y ahí se nos va a abrir el buscador. Yo tengo una carpetita creada por acá en el escritorio web para promover Builderall y vamos a seleccionar, vamos a ver algo que quede más o menos bueno. Ahí está. Esta me gusta. Vamos a ver cómo queda. La verdad que no recuerdo el tamaño, así que vamos a ver cómo queda y vamos a darle a guardar. Si no queda bien, simplemente la cambio y listo. Me parece que queda pixelado. si es muy chica la foto por lo que veo. Vamos a ver si la podemos modificar acá. Tenemos para seleccionar el origen, cambiar, lo podemos cambiar todo. Eso es lo que tiene de bueno, que podemos modificar todo. Ahí quedó mejor, diría yo. Vamos a darle el inicio desde acá. No, no me llama, no me gusta, me parece. No me está gustando cómo queda. No, vamos a ponerle un color directamente, vamos a borrar la imagen y vamos a seleccionar un color. Vamos a ver qué color le podemos colocar. vamos a seleccionar un gradient otra vez. Y el primer color va a ser un rojo medio puertongo. Ahí estamos. Y el segundo color va a ser negro otra vez para que quede medianamente elegante, digamos. Y para que sea como un call action, como un llamado a atención. Vamos a dejarle este acá. Y este rojo lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer más fuerte. Ahí está. Exactamente. Ahí queda. Queda lindo más que nada porque es un buen llamado a atención. Lo bueno que tiene esto es que tiene esta opción acá que es centrar el elemento. Por ejemplo, yo corro esto para acá y quiero mover lo que quede en el medio. Simplemente hago esto. Centrar el elemento y se centra. ¿Ven? Centrar el elemento y se centra. De esa manera yo puedo asegurarme que estoy trabajando siempre en el mismo o en el lugar que yo quiero. Ahora me diendo de cuenta ese rojo y azul no queda ni de casualidad. Así vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle otro tono porque la verdad que no queda. Realmente no queda. Queda mal. Así que vamos vamos a seleccionar una especie de negro por acá y acá vamos a seleccionar un gris. Exactamente. Ahí queda un poquito mejor. Ahí queda un poquito mejor. Yo preferiría poner una imagen pero la verdad que no queda muy elegante esas imágenes que bajé estuvieron en medio flocas. Así que listo. Vamos a entrar acá para editar el texto al igual que el otro simplemente entramos y escribimos. Te presento la más poderosa herramienta de marketing digital jamás creada. Y ahí está. Le ponemos lo que sería el título. Vamos a cambiarle de color al igual que el otro. Le dejamos blanco. Y quedó. Ahora vamos a centrar esto. Ahí está. Parece que no pero en realidad ustedes tienen que acordarse que hay que cerrar esto. Ahí está. Quedó espectacular. Quedó espectacular. Esto lo podemos subir y bajar. A medida que queramos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a agregarle una imagen. Ahora sí. Vamos a venir acá. Recuérdense que tiene que tener seleccionado el panel. Para eso hacen clic acá o hacen clic acá y seleccionaron el otro panel. Clic acá y estamos en el panel que queremos. Vamos a agregar una imagen. Vamos a ver imágenes. Acá está. Imagen. Una 3D. Esperamos que se agregue. Y ya se agregó. La dejamos acá en el medio. Y una vez que entramos en la imagen es fácil. Ya está. Listo. Le vamos a dar a editar. ¿Ven que ahí ya está el lápizito? Le vamos a editar. Vamos a configuraciones generales. ¿Sí? Es una imagen 3D. Y acá le vamos a poner Builderall. Para que quede espectacular el título. Builderall. Y ahora sí vamos a cambiar la imagen. Creo que yo ya tenía seleccionada o tenía subida una imagen de Builderall. Y si no es así no importa. Voy a utilizar una imagen de las que ya acabo de buscar y de crear. A ver, vamos a ver cuál podría ser una buena imagen. que enviamos. Esta me gusta, me gusta. A ver, veamos esta cómo está. Puede ser. Puede ser. Esta puede ser. A ver. Esta me gusta más como queda el pie. Así que vamos a abrir esta. Muy bien. Ya la cargó. Ven lo rápido que es. O sea, la cargan en segundos. Acá está cargada. Y vamos a darle a guardar. Listo. Vamos a agrandarla un poco y vamos a correrla. ¿Ven esa línea verde que aparece? Esa te está indicando el medio de la página donde la imagen queda bien centrada y al medio. ¿Ven? Si no, simplemente hacemos clic y se centra solo. Vamos a ir cambiando esto un poquito los bordes porque la verdad que no me gustan los bordes. Eso lo podemos hacer desde acá. Tamaño. Ancho. Ta, ta, ta. Ah, estas son las animaciones que están buenas. Vamos a darle pulse. ¿Sí? Y cuando sean visibles. Listo. Con eso ya está. Vamos a dejarle vamos a ver cómo se ve el pulse. ¿Sí? Ahí quedó bien. Y ya está. Ahora venimos a tamaño configuraciones generales donde estabas. No me acuerdo. Bueno, eso no es tampoco tan reciente. Tan importante. si vamos a dejarle lo que quería decir yo era dejarle que esto quede redondito. Pero me parece que una imagen 3D no se puede. Vamos a previsualizar. A ver cómo queda con el pulse colocado. bien, perfecto, ¿eh? Oh, miren qué jugador. Miren cómo se mueve. Listo. Vamos a volver a editar. Ahora vamos a colocarle otro banner. Vamos a colocar otro banner. Esto vamos a dejar un poquito más arriba. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y vamos a agregar otro panel. Otro banner, otro panel. Simplemente venimos acá y ponemos panel en blanco otra vez y ya se creó. ¿Sí? Vamos a cambiarle el fondo. Acá sí podríamos colocar algo más de una imagen de qué sé yo. Vamos a agregar a ver. Vamos a ver qué tenemos que nos ofrece la gran galería de imágenes de Builder. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de tecnología. Technology. Y vemos qué hay por acá. Tenemos muy lindas imágenes. ¿Sí? Buenas herramientas. Este super mega teclado está bien. Este también está bien. Vamos a colocar esta y vamos a darle a guardar. Listo. Quedó perfecto. Y este de acá atrás me parece que este background también vamos a cambiarlo para que quiera un poquito más prolijo. Vamos a ponerle una imagen también de ese estilo. ¿Sí? Vamos a ver acá imágenes. Vamos a ¿Cuál era? Technology. Y vamos a seleccionar algo relacionado con la tecnología. Ah, esta esta está espectacular. Esta se ve genial. Esta queda ya está. Ay, quedó espectacular. Un detalle que no mencioné es que para colocarle una imagen tiene que tener seleccionado color sólido. ¿Sí? Y ponerle con la totalidad la transparencia. Si no, miren, ahí esto queda gris después otra vez. Ahora pues también lenteja mi internet. Y ahí queda totalmente transparente y se ve eso espectacular. ¿Sí? Bueno, ahora hay un detalle que es que vemos que la caja por ahí queda medio traslúcida. Ah, no, se ve bien. Se ve bien con lo que sería el fondo. La verdad que no hay mucho inconveniente ahí así que no me voy a hacer mucho problema por eso. Ahora andamos esto un poquito. Vamos a correr esto. Esto lo vamos a achicar un poco. o agrandar mejor dicho para que se quede un poquito mejor y no ocupe tanto espacio. Vamos a correrlo. Ahí estamos. Exactamente. Y un poquito más para arriba y la centramos. ¿Listo? Esto vamos a centrarlo y quedó perfecto. ahí queda bastante bien. ¿Sí? Esto podríamos no sé no me late así. Vamos a ver qué tal quedaría alineado. Ah, y queda mucho mejor. Y esto lo vamos a dejar por acá. Ahí está. Vengo, me avisa con el con el línea verde y me está tratando de decir flaco no te muevas de ahí. Listo. Vamos a conseguir vamos a seguir acá. ¿Sí? Y vamos a ponerle el texto que tenía acá. Abrecer tu negocio de forma rápida y simple. Vamos a copiarlo. Vamos al chita y vamos a pegar este texto. Control de corto. Vamos a cambiarle el color y lo dejamos en blanco. Perfecto. Y lo chicamos un poco. Un poco bastante. Lo vamos a dejar por acá. Ahí la línea verde avisándome que no me pase. ¿Sí? Y vamos a volver a editar esto para que sea un poquito más chico. Acá ya el tamaño de la letra, el número, no solamente nos hace imaginar sino que nos muestra qué tan grande va a quedar. Así que ya tenemos una percepción un poquito mejor de lo que vamos a hacer. Ahí está el 20 y nos deja exactamente como nos dice. ¿Sí? Eso está bueno. Ahí venimos bien. Vamos a darle acá también. Obtiene todas las herramientas de marketing que necesitas en una sola plataforma que además cuenta con el interfaz amigable para que te sea más sencillo de realizar tus diseños. Vamos a darle a copiar. Vamos a agregar el texto desde acá. Simplemente vamos a añadir acá en la parte de textos. Estamos en este panel. Sí, estamos en este panel y vamos a poner párrafo. Perfecto. Ya se nos añade el párrafo y le damos a control B. ¿Sí? Acá le vamos a cambiar el color. Dejamos blanco. Y ya con eso ya está. Esto vamos a cambiarle el estilo de headline 2 a este headline. No, muy grande. Neutral. Ahí queda mejor. Para mí queda mucho mejor así. Hasta le podemos subir un poquito más el tamaño incluso y todo. 24. Cambiamos el tipo de letra. Dejamos el impact. Listo. Eso. y esto lo podemos colocar acá abajo. Acá sí está el problema de que esto no se va a leer muy bien. ¿Qué podemos hacer con eso? Agregar una película o una caja transparente como se le conoce normalmente. Eso es lo bueno que tiene este nuevo constructor. Yo me acuerdo antes para crear una caja transparente era muy complicado. cuando daba muchas vueltas. Hoy se puede hacer de una forma muy sencilla. La verdad que muy sencilla realmente. Es muy sencilla. Esto lo voy a dejar acá porque yo de acá voy a meter un enlace después. Vamos a seleccionar otra vez este banner y vamos a agregarle una caja. Bien que hay que seleccionar elemento texto. Lo minimizamos y vamos a caja y agregamos por ejemplo esta. Ustedes ven ahí dice esto está re blanco. Sí, pero no pasa nada. Le damos clic a editar. Vamos a seleccionar acá a ver dónde estamos. Color de fondo. General color. Color de fondo. Y vamos a poner el negro por ejemplo. Negro bien azabache. Pero le vamos a dar otra tonalidad. ¿Vengo a quedarme transparente? Ajá, chalay. Y simplemente lo colocamos ahí. Y se ve perfecto. Queda espectacular. ¿Sí? Vamos a agregar otra imagen desde esta parte. Veamos, veamos, veamos. Cajas. Imagen. Vamos a agregar una imagen de este estilo. Yo le hago clic simplemente porque la verdad que no tengo ganas de arrastrar mucho. no es que no funcione la arrastra y suelta. Vamos a ir, seleccionamos el lapicito y vamos a configuraciones generales y ahí le ponemos cambiar imagen y voy a seleccionar otras de las que yo tenía guardadas. está en este caso. Ahí se fue para hacer una preview. Acá está, ahí estamos. Quedo seleccionada el redondo y el azul. Le damos a guardar. Listo, perfecto. Vengo hasta le queda una sombra así de cote. Está bueno. Está bueno. Eso se puede cambiar, se puede arreglar. Le podemos dejar opaco o transparente también a la imagen. Eso está muy bueno. El borde, esto es lo que yo quería hacer hoy. Ponemos, mejor no, sin borde, va a quedar muy feo. El radio también de 5 lo cambiamos a 15. 15 para que parezca un poco más como una estampa y no tanto como una una foto. 15. Le podemos dar sombra si queremos. A ver. Ah, que mucha sombra. Ahí está. Pero no es mucha idea tampoco así que no hay mucho problema con eso. Listo. Ahí quedo arriba la imagen. ¿Ven? Esto se va y esto acá ya lo pueden mover completo. Vamos a agrandar un poquito más la caja. Eso es. Ahí. Y esto lo vamos a dejar ahí arriba de la caja y esto también. Eso. Ahí ya lo movemos completo. ¿Ven la línea azul como me va diciendo? Mirá que vos escribiste acá arriba en ese borde para que quede todo alineado. Eso es lo bueno que tiene. Vamos a colocarle esto ahora. Vamos a copiar. Si ya estás cansado de buscar todas las herramientas que necesitas en diferentes plataformas para luego sufrir teniendo que integrarlas y configurarlas lo cual no solamente te hace perder tiempo sino que también dinero. prepárate para descubrir la plataforma que te permitirá crear desde un sitio web básico hasta el más sofisticado embudo de ventas todo en uno. Perfecto. Y acá vamos a colocarle eso desde este sector. Esto vamos a dejar acá. Perfecto. Esto vamos a colocar un poquito más arriba. Perfecto. Y acá vamos a colocar otro párrafo. Texto. Párrafo. Acá está el párrafo y vamos a pegar. Vamos a seleccionar esto y lo dejamos color blanco. Esta A que está acá es para darle un fondo a cada letra. Es horrible. La verdad que yo no lo recomiendo porque queda muy feo. Pero bueno al que le guste que se atasque sin problema. Esto vamos a dejarlo inclusive vamos a utilizar la misma caja que ya tenemos y se lo vamos a colocar ahí. Exactamente. Ahí está. ¿Por qué se lo colocamos ahí? Porque desde acá vamos a dejarlo un poquito más. Esto lo vamos a hacer crecer un poquito más. Esta caja también. Y esto vamos a hacer crecer un poquito más separado. La línea verde para que yo sepa para no pasarme. Ahí quedó perfecto. Esto lo vamos a dejar así. Esta imagen la vamos a agrandar un poquito más. Perfecto. ¿Y por qué? Porque ahora le voy a poner el famoso botón de llamada a la acción. El call to action. Vamos a darle a agregar elemento y vamos a ponerle botón. ¿Sí? Y vamos a seleccionar vamos a usar este. ¿Sí? Listo. Vamos a colocarlo acá abajo. Y vamos a empezar a editarlo como siempre hacemos. ¿Sí? El color vamos a cambiarle. Vamos a ponerle un gradient para que quede más elegante. segundo color va a ser negro. Ah, está solo perdón. ahí está. Ahí puede ser. Ahí me gusta más. Eso. Ahí está. Listo. Color del texto. transparentongo. Transparentongo. Y azul. Perfecto. listo, bien botón con tamaño y acá le vamos a cambiar el color de el título, vamos a poner quiero ver más, por ejemplo quiero ver más listo, vamos a cambiar el color vamos a dejarle blanco, es el color que más o menos venimos usando siempre ahí está, me parece que lo voy a cambiar el anterior esto que está acá vamos a sacarle este amarillo a ver, a ver, a ver vamos a dejarle azul para no perder la tonalidad de todo el trabajo que venimos haciendo bien quiero ver más la fuente está bien sombra está bien ahí ya está y con eso le dejamos al botón ahora en quiero ver más yo lo que voy a hacer es mandarle a la página principal de Builderall para eso primero voy a seleccionar mi embudo de Builderall vamos a poner un poquito esta imagen porque se ve medio a ver eso que quede bien alineado ahí y esto quede bien alineado ahí está esto después le voy a colocar otra cosa ahí para que sea más llamativo porque la verdad que no vamos a dejarle eso vamos a dejarle color rojo fuerte bien fuerte cosa que llame mucho la atención General Colors vamos a poner color sólido y acá vamos a dejarle rojo bien fuerte exactamente ahí sí llama la atención a morir ahora sí ahora sí y lo vamos a hacer incluso más grande exactamente ahora sí llama bien la atención sale bien fuera de lo que sería el foco ahora voy a ir a mi oficina de Builderall y voy a ir a la parte de afiliados para traer mi página con mi número de afiliado muy bien acá ya estoy en la sección de embudos de la plataforma esta es la página principal acá tengo el enlace de afiliado este es el que le voy a poner le vamos a dar a copiar y vamos a venir de vuelta al Cheetah vamos a seleccionar acá el muñeco el botón y como pueden apreciar acá ya me aparece el botón del enlace establecer enlace directamente hago clic ahí y ahí ya me tira el URL para que yo haga control B y se pegue podemos elegir ya en abrir en el mismo tab abrir en un nuevo tab o abrir en una forma de no sé qué dice acá es algo medio raro medio gratis acá nos da las otras opciones si queremos crear en vez de mandarle a un URL si queremos mandar la otra página a un autotag a un pop-up a un ancla a un video para que descargue algo si queremos que descargue algo también lo podemos hacer de acá para un super check out para un número de teléfono otro stack o un banner de rotación vamos a seleccionar ese que estaba ahí y listo ya quedó perfecto a este que está acá también lo voy a mandar a ese mismo lugar y vamos a seleccionar y a este que está acá arriba me parece que voy a utilizar otro no, el enlace afiliado no ahí nomás lo vamos a dejar por ahora vamos a mandarlo al mismo que está acá al mismo de los otros perdón ahí está vamos a correr un poquito para que no se pase por arriba del otro ahí está listo ya viene marcado por defecto abrir un nuevo tab que para mí es lo ideal para que la gente no se vaya de nuestra página perfecto esto vamos a correrlo ahí está listo y ahora vamos a agregar un nuevo banner que va a ser el último que es este que está acá de acá yo lo voy a redirigir no a lo que sería el embudo afiliado sino a la página al embudo que habíamos construido nosotros directamente para que ahí se someta a mi secuencia de email marketing y de esa manera pueda acceder a más información que yo brindo mucha información a través de la campaña de correos ahí hablo mucho más así que vamos a hacer eso primero vamos a agregarle los efectos que habíamos dicho antes de olvidarme ¿sí? animación cuando sea visible y el efecto que le voy a poner es head shake a ver cómo sería head shake no me gusta shake tampoco me gusta pulse más o menos flash no ese sí que no porque ese va a irse bien a ver este vamos a ver vamos a ver no vamos a dejarle pulse me parece vamos a dejarle pulse listo le dejamos pulse y ya está ahora lo que vamos a hacer con esto para que llame más la atención es que le voy a dejar como un pulse infinito ¿sí? para que todo el tiempo se esté moviendo eso ¿sí? todo el tiempo quiero que se vea todo el tiempo que le llame la atención que lo vea todo el tiempo ¿sí? eso es algo nuevo que también con el otro no se podía vamos a agregar lo que sería la última parte esto me parece que va a quedar mejor si invierto los papeles y dejo de este lado la imagen esta y de este lado el texto vamos a bajar un poquito un poquito un poquito para que llame un poquito más la atención pensé que era un problemita mío pero no era un detallecito ahí quedó mejor un poquito mejor vamos a agregar el otro panel panel en blanco y con este ya vamos a terminar ¿sí? si no se va a hacer un tuto re largo vamos a editarlo también y vamos a seleccionar otra imagen vamos a poner algo de business porque vamos a hablar de lo que sería la parte de afiliados así que vamos a ir a business y a ver qué encontramos ahí este está perfecto este está perfecto a ver si no hay otro no, le dejamos este le dejamos este le damos a guardar listo perfecto queda lindo vamos a ir al texto vamos a borrar esto que está acá está bien vamos a agregarlo derecho agregar elementos texto título h4 selecciona un panel eso pasa cuando no eligen un panel y ahí ven como ahí está lo que yo decía sirve la rasga de suelta sirve bien así que no hay problema lo colocamos por acá y vamos a esta parte copiamos copiar chip beta entramos control v vamos a seleccionar color blanco sería el cual el impacto perfecto y vamos a dejarlo en 22 vamos a ir un poco más 30 perfecto con 30 ya está bien ahora le vamos a colocar la película primero vamos a traer este otro texto y vamos a agregar párrafo esta vez blanco perfecto y ahora le agregamos la caja igual que el primero que eso es muy sencillo de hacer ya saben vienen seleccionar una caja vamos a hacer esta parte caja agarramos esta la ponemos por acá la agrandamos un poquito y ahora lo único que queda hacer es editarlo y dejarle el color transparente como en el anterior vamos a ir a la parte acá el color color sólido perfecto lo dejamos negro perfecto lo dejamos transparentito ahí listo espectacular queda lo dejamos ahí y acomodamos el texto sobre lo que sería la caja perfecto lo dejamos ahí esto lo podríamos agrandar un poquito más vamos a seleccionar todo y vamos a darle otro estilo para que quede un poquito mejor digamos a ver a ver a ver a ver la Muli Like me gusta si vamos a cambiarle el CICE vamos a dejarle en 22 para que quede un poquito más grande para que llame más la atención por sobre todo y le podríamos dejar en Black también para que se vea mejor exactamente ahí queda espectacular esto también lo dejamos más acá listo esto quedó perfecto de esta manera va por lo menos a mí me gusta medianamente como queda convengamos que esto no lo estoy haciendo a full detalle como yo quisiera hacerlo más que nada para que se viera en el tuto pero queda medianamente prolijo vamos a agregar otra vez acá vamos a ir a elementos y vamos a agregar la última imagen para que de esa manera podamos agregar los últimos botones y así iremos por finalizado el tutorial vamos a ir a imagen imagen 3D esta vez vamos a colocar por acá cerramos esto un poquito vamos a dejarla colocada la imagen primero y vamos a darle a editar elemento configuraciones generales cambiamos la imagen vamos a seleccionar esta que se ve muy buena y que todavía no la usamos desde que la estamos queriendo usar pero no la usamos vamos a dejarle esta ahí perfecto listo vamos a dejarlo acá y acá si le voy a hacer una pequeña vueltita digamos a esto que va a ser la siguiente voy a dejar esto que está acá y a esta la voy a enlazar a la parte de afiliados que tengo desde acá de Builderall enlace afiliado a Builderall para que la persona si hace clic ahí vaya derecho a lo que sería el programa afiliado Builderall pero con la información que Builderall mismo le ofrece pegamos el URL ya copiado control V seleccionamos y ya está ahora le vamos a hacer otra vez un call to action como en el anterior vamos a agregar un botón que diga quiero ver más o cuéntame más y en ese le voy a poner el mío vamos a agregarle el botón botón perfecto vamos a ver otro botoncito que esté medianamente bueno me parece que me voy a quedar con este y lo voy a colocar acá ahí se colocó sobre la imagen vamos a colocarlo por debajo de la imagen vamos a correrlo un poquito bien y ahora lo vamos a editar como hoy primero vamos a ponerle el enlace de lo que sería mi parte de afiliados digamos mi embudo de afiliados vamos a ponerlo ahí vamos a mandarlo ahí este es el embudo por si no lo recuerdan el embudo que hemos creado en los módulos anteriores hay gente ingresando todo el tiempo está bueno yo sé que ni siquiera lo puse a a promover yo esto esto lo dejé en el canal de YouTube está bueno está bueno la verdad que me gusta ver que tenga resultados y eso que en realidad yo no lo promoví todavía la idea es hacerlo justamente con esta página del chita bueno vamos a darle acá a la doble del doble candadito y voy a pegar ese embudo para que la gente de acá se vaya acá ¿si? perfecto ¿dónde estábamos? acá perdón acá listo ahora vamos a editarlo y vamos a hacer de vuelta lo mismo que con el anterior vamos a dejarle un color fuerte ¿si? que llame mucho la atención exactamente perfecto el hover va a ser un amarillo va a andar bien listo y ahora el título va a ser cuéntame más al igual que el otro cuéntame más y ahí está listo vamos a dejarle ese mismo estilo y le podemos agregar iconos si queremos también eso está bueno por ejemplo digamos este selecciona listo ahí está ya quedó perfecto y con eso estaríamos habríamos finalizado lo que sería esta pequeña demostración de página puente o página como la quieran usar con él lo que sería el nuevo constructor de Builderall el nuevo Chita el nuevo Chita Builder ¿si? drag and drop totalmente drag and drop la verdad que estoy de acuerdo con lo que dicen me faltó agregar el pie de página fácil vamos acá otra vez venimos acá panel y venimos a pie de página tenemos diferentes tipos con menú con submenú como les guste hay algunos que ya están preparados con política y política y confidencialidad no me acuerdo si la verdad no me acuerdo nada con embudos con contacto con todo yo voy a elegir este y voy a ahorrar todo lo que está abajo y ya está o sea la verdad que no necesito colocarle más nada es una página sencilla algo para que ustedes puedan ver cómo funciona ¿si? vamos a ahorrar todo esto también la caja entera y listo esto después cuando lo vaya a promover ahí sí me voy a poner a escribir algo medianamente bueno así que ustedes revisen siempre el enlace que va a estar abajo para que puedan ver qué escribí yo si les interesa saber medianamente si lo quieren utilizar como táctica y demás ¿si? vamos a ver vamos a cambiar el color para que quede medianamente parecido al otro vamos a darle a editar elemento y vamos a ir a general general color vamos a darle a gradient el primer gradient va a ser negro completamente negro ¿si? y el segundo va a ser azul ahí puede ser ahí está listo con eso ya quedó ¿si? podemos achicar un poquito más listo ahora vamos a hablar de la parte que está realmente buena de Builderall y es que como esto se acomoda solo en lo que sería el resto de los formatos ya sea para tablet y para celular porque se acuerdan el video anterior fue extremadamente largo por ese tema porque costó muchísimo tiempo acomodar esto si vamos directamente a la parte esta que es la que más nos interesa ¿si? ahí ya está cargando y así es como quedaría visto nuestro constructor pero solo desde la tablet ¿si? si quieren pueden acomodar esto poner el título arriba y esto abajo pero la verdad que para mí quedó espectacular esto quedó así porque nosotros no le colocamos ninguna caja acá si se acuerdan el problema más grande anterior era que la caja quedaba en cualquier lado los textos quedaban en cualquier lado era un desastre ¿si? en este caso como pueden apreciar quedó todo perfecto la verdad que a mí me encantó como se ve no le voy a corregir absolutamente nada esto es la versión tablet vamos a ir a la versión para celular a ver cómo queda y esta es solo la página de inicio o sea nos ahorra miles y miles de horas de trabajo porque ahora se acomoda todo de forma automática sola completamente intuitiva la verdad que no hay nada que decir excelente el cheetah el cheetah de Builder ¿si? la verdad que excelente bueno y esto queda así porque no tiene ninguna película creada pero es impresionante cómo se acomoda solo cómo queda todo perfecto no, no hay nada que hacer no hay nada que decir simplemente me encantó y lo bueno de esto saben que si quieren crear más páginas la agregan desde acá es que nosotros no tocamos esto ustedes vieron el tutorial lo estuve haciendo acá y la verdad que en ningún momento fui para tocar nada y sin embargo quedó espectacular solo se acomoda solo, solo, solo así que ahora simplemente lo voy a guardar ¿si? y si recuerdan antes tardaba muchísimo para guardar ahora ya quedó guardado me dice quiere publicar este sitio ahora no ahora no para después igual va a estar en el enlace abajo del video así que ahí si va a estar publicado y todo no se preocupen si quieren salir antes teníamos que cerrar esto y a veces uno se olvidaba de guardar y había problemas así que ahora directamente pueden hacerlo desde acá y ahí te pregunta ¿guardar y salir? sí entonces uno se asegura de esa forma que se guardó el trabajo antes de cerrarlo ¿si? bueno eso fue todo por lo que sería esta parte del Cheetah ¿si? muy bien ¿qué les ha parecido? déjenme en los comentarios qué les ha parecido ese tutorial esa pequeña experiencia con el nuevo Cheetah para serles sinceros yo al comienzo estaba como les dije totalmente escéptico de que me pudiese llegar a gustar ese ese nuevo constructor realmente cuando me dijeron a mí Jorge acostumbrate al Cheetah mi reacción fue algo así como olvídelo amigo olvídelo amigo busquese otro tonto amigo y la verdad que no puedo culparle a nadie por eso la verdad que no puedo culparle a nadie por eso simplemente que yo me acostumbré mucho al Pixel Perfect pero la verdad que me siento bastante satisfecho con esta versión beta es más ya he estado construyendo como ven la página de Digital Brains la estoy moviendo al Cheetah para ver cómo quedaría cuál quedaría mejor justamente por la cuestión de que en el Cheetah la velocidad de carga es mucho mayor que la de el Pixel Perfect en teoría el Cheetah fue creado para eso para que una vez que nosotros terminemos de construir nuestra página web la misma cuando otra persona la vea se cargue rápido por ahí con el Pixel Perfect tarda depende mucho el ancho de banda depende de muchas cosas y en el Cheetah esto va a ser un poco más flash no va a interesar mucho siempre va a importar el ancho de banda pero sin embargo así todo va a tener una carga mucho más rápida eso ha sido todo espero que les haya gustado este video que les haya servido que es lo más importante si es así no olvides de suscribirte al canal y activar las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada sobre las novedades sobre Builderall marketing de afiliados marketing digital estrategias de ganar dinero en internet e email marketing todo eso y mucho más en este canal activa la campanita de las notificaciones no sé si sirve realmente yo creo que si voy a meterle el dedazo no pasa nada así que bueno nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina